Bueno, yo soy José Piña, soy de True Home también, quiero agradecer a Daniel por haberme invitado a esta charla y también traigo como estampitos de True Home, ¿quién quiere? Si quieren escoger, participen al final de la charla o si quieren interrumpirme, no hay ningún problema, lo pueden hacer Full disclaimer, yo no tengo un background de desarrollador ni de programador entonces, si alguna vez digo algún término que ofenda la vida de los programadores y voy a hablar un poco de matemáticas, Python y AWS SageMaker que es una herramienta que hemos utilizado mucho en True Home para bastantes cosillas y vamos a dar como un caso de éxito y por qué la usamos y por qué no entonces ya saben, si quieren interrumpirme, no hay ningún problema, lo pueden hacer si quieren para la final de la charla, lo pueden hacer, yo no tengo problema con eso y pues vamos empezando, True Home, ¿qué es? True Home es una, a mí me gusta pensar de True Home como una empresa tecnológica que aplica todo el dinamismo que tiene esta área hacia los bienes raíces entonces, es algo muy innovador, es algo muy padre y hay un montón que hacer por muchísimos lados en particular la parte que tiene que ver con análisis de datos y mover fuentes de información que no son tan accesibles y contar historias con eso es bastante emocionante y en True Home como que es el pan de cada día y bueno, creo que hay una definición que todo el mundo sabe de ciencia de datos que es como contar la historia de los datos, que es la que está ahí en el segundo puntito a mí me gusta también pensar un poco con ese sentido, ¿no? si tienes muchos datos, pues ahora que no ¿para qué te sirven esos datos? no sabes si te van a funcionar en el estado en el que están si hay que transformarlos, hay que hacer las cosillas y hace poquito estaba leyendo que decían que el skill número uno de un científico de datos no tiene que ser ni siquiera tanto la parte matemática ni la parte técnica sino como este contacto de comunicación, inteligencia emocional y pues me encontré este diagrama de Ben que creo que resume un poquito eso no sé yo, digamos, en este dilema de ¿quién le entra más fácil a esto? si la gente como de un background como matemático o la gente de un background de computación o la gente que maneja datos de cierta perspectiva financiera como ¿quién entra mejor a esto? yo creo que es un dilema un poco absurdo y lo importante es que todo el mundo pueda colaborar y participar y entrarle según digamos como su background en particular yo que vengo de matemáticas pues hace poquito me preguntaba a un compañero de trabajo que por qué utilizábamos Python y después de pensarle como medio minuto dije pues porque MATLAB es muy caro y no, no es cierto, la verdad es que Python tiene muchas ventajas que no tienen esos de por acá pero en general lo que ha pasado no solamente en el ámbito industrial sino también en la academia que me ha tocado estar un poquito ahí antes de trabajar en True Home es que la gente estaba migrando de lo que siempre usaba que siempre pagaba, que sabían que era lo de cajón que su papá del doctorado le dijo que tenían que utilizar hacia Python por muchísimas ventajas entonces desde Fortran, desde SAS, desde SPSS, desde MATLAB mucha gente estaba migrando a R y también a Python pero como que Python ha ganado un poco más de juego porque tiene cosas muy padres que ya están hechas pensando un poco en la gente que trabaja con estas áreas pero también llegan a R en esta como flexibilidad, integración y el hecho de que tiene como mucho más dinamismo y mucha más como escalabilidad en algunos sectores que R como que tal, se queda un poquito corto a mí me gustan mucho los dos no, no, es como si fueran mis hijos y me dicen como ¿a quién te cae mejor? no podría decirlo pero Python como que sí es más productivo y bueno, ¿qué tiene Python que me interesa a mí? que creo que hay mucha gente que está en esto le puede interesar, pues tiene cosas que abarcan como todo lo que las personas pueden entender como esferas del conocimiento de ciencias de datos desde cómo jalo los datos, dónde están cómo los voy procesando, los CTLs dónde los voy a almacenar ya que están almacenados y me gustan así los voy a volver a transformar etcétera, etcétera hasta ya empezar a hacer como cosas mucho más como estructuradas y mucho más complejas y bonitas con esa información entonces va desde herramientas como de Scrapping como Style Scrappy va a hacer herramientas como las clásicas de matemáticas para Python que son NumPy, SciPy, Math and Live ArcGIS, no sé si la conozcan es como súper buenísima para hacer cuestiones geográficas y de econometría que tiene que ver con geografía y puntitos Pandas que es como no sé, todo el mundo le tiene como un lugar en su corazón a Pandas pero en particular y estaba pensando que esto suena como un comercial pero no lo es yo voy a platicarles un poquito hoy de Amazon SageMaker que es una herramienta, un servicio que viene integrado con AWS que es Amazon Web Services o sea, los dueños del internet y en verdad no es comercial lo voy a platicar un poco porque me gusta mucho SageMaker desde un punto de vista personal y también como parte de una empresa que tiene que empezar a generar soluciones y productos de datos y bueno, pues ¿qué es SageMaker? SageMaker es un servicio de Machine Learning completamente manejado y administrado por Amazon que es como súper integrado con herramientas que ya tiene también Amazon incluido la persona que pensó en SageMaker pensó que, o sea, como que yo siento que las personas que lo diseñaron pensaron mucho en gente que como yo, que es muy tonta de repente para hacer cosas de DevOps y cosas de desarrollo para empezar, una forma de colaborar con modelos de SageMaker es trabajando con Jupyter Notebook lo cual hace como muy cómodo realmente porque mucha gente puede entrar ahí y comentar poner su, como su granito y todo está como muy organizado como un notebook Amazon te ofrece sus propios modelos que ya se tienen optimizados y ya tienen como muy entrenados y muy bien desarrollados pero no están peleados con que tú vayas e integras tus propios modelos o integras otro tipo de servicios que también te dan como esta capacidad de modelación matemática y está integrado como con los frameworks más populares últimamente para cuestiones de Big Data y Machine Learning como Spark, TensorFlow, Scikit-Learn que también es un clásico PyTorch y Spark y Machine Learning esto es lo que más me gusta a mí es SageMaker que para que tú ya lo puedas deployar es literalmente como algo de un clic o sea es el nombre de tu modelo punto deploy y listo y te genera tu endpoint y ya haz lo que tú quieras como lo quieras mover y eso es muy fácil sobre todo para cuando a mí me dicen bueno y esto va a estar como un servicio rest o esto como lo vas a estar consumiendo pues es muy sencillo realmente como que armar tu modelo y portarlo si alguien ha trabajado con Scikit-Learn de repente pues allá era como andar cargando con su pickle ya que lo armaban en un paquetito y también traerte como por ahí tu database donde se entrenó ese modelo y acá como que todo está bastante en la nube y eso me gusta muchísimo de Amazon y en caso de que ustedes necesiten como una solución como mucho más sofisticada o algo más rápido algo que ya se ha probado y como muy fermentado pueden irse con un third-party vendor de hecho por ejemplo si conocen Databricks ellos están ahí en el marketplace de Amazon personalmente no hemos utilizado ningún third-party vendor pero no estoy peleado cuando voy a dar una vuelta a lo que están haciendo ellos ¿por qué lo usamos en True Home? bueno, realmente nos ayuda a darle un montón de velocidad a nuestros proyectos de Machine Learning que no han sido muchos pero los que han sido los hemos sacado bastante rápido por eso las cosas complicadas para personas como de mi equipo que es el equipo de Data Science de True Home que es un sub-equipo de tecnologías las cosas como complicadas como por ejemplo cómo generas el endpoint cómo estás revisando a lo mejor los logs de cómo se comporta, etc. las hace súper simplificadas y está buenísimo para hacer pruebas de concepto por ejemplo de algún modelo que tú sabes que puede funcionar pero a lo mejor es como complicado tú hacer la implementación desde cero es así ya tú armándote el código puro es como está en Amazon es súper escalable así que tú pagas por qué tan rápido o qué tan fuerte te quieres ir y está muy integrado con todo lo demás de Amazon nosotros en particular le hemos dado muchísimo uso a la parte de pruebas de concepto donde surgen preguntas que le interesan bastante al equipo estratégico de True Home ¿no? como es posible identificar este tipo de patrones de los datos dar esta información ustedes pueden dar una interpretación ¿qué quiere decir este texto? entonces la literatura se llena de buenas opciones y el hecho de que Amazon te haya como digamos modelos para cierto tipo de casos tú puedes decir bueno este concepto lo puedo probar si jala con mis datos entonces tú puedes quedarte con ese y escalarlo o tú ya meter como tu propio tu propio modelo o como lo quieras manejar voy a darles un ejemplo de algo que se llama factorization machines no sé si alguien tiene alguna idea de qué trata esto de matriz de factorización esto se parece mucho ¿para factorizar números primos? sí pero imagínate eso está muy bonito para la gente que usa números primos pero imagínate para un sentido de negocio bueno igual lo financiero lo gustaría mucho ese tipo de cosas tienes todo el sentido del mundo pero vamos a pensar en este caso en el marketplace que tiene Amazon en su tienda de Amazon.com si tú entras en tu computadora con tu cuenta te da como ciertos productos alguien ha dado de ti entra sin cuenta y le da otros productos entonces como que Amazon realmente genera una tienda para cada persona esto es porque Amazon ya tiene unos motores de recomendación que están consumiendo data que tú les pasas metadatas que sacan donde estás entrando cuestiones regionales y contextuales y te empiezan como que ofrecer productos y van calibrándose para darte digamos lo que realmente les quieres comprar y no solamente hay como productos random o populares para cierto tipo de criterios entonces una forma muy sencilla de armar tu motor de recomendación son con los factorization machines que si se acuerdan de ahí tenemos una sumita un Y gorrito igual a tres cositas si se acuerdan de regresión de la prepa pues las primeras dos cositas son una regresión sencilla multivariada nada complejo la parte de la izquierda tiene mucho sentido geométrico porque como tienes un producto punto esa cosa es cero si no se parecen nada a las cosas así son vectores como completamente perpendiculares y realmente lo que quieres hacer aquí es como generarte de cierta forma una unos coeficientes que estén viendo realmente como interaccionan o no interaccionan productos vamos a pensarlo así si nosotros estamos en una pastelería y ya probamos una cantidad de pasteles y quieres un pastel nuevo el pastelero puede decirte ah pues tengo todos estos o voy a fijarme en la gente que ha entrado a la tienda que ha comprado más o menos los mismos pasteles que tú has comprado ver más o menos qué tanto se parecen y con base a toda esa información te voy a recomendar como cierto pastel que yo tengo como cierta probabilidad de que te vaya a gustar que te lo vas a querer comer entonces justamente como que la optimización va con ese tipo de parametritos esto está muy padre porque puedo hacer regresiones tal cual como se define una regresión o puedo hacer clasificaciones binarias o clasificaciones categóricas y este modelo está implementado en Amazon entonces eso está bueno te dice Amazon en su documentación de SageMaker te dice así como básicamente aquí tienes un ejemplo así tienes que darle la información así la vas transformando necesitas esto necesitas lo otro y también está muy bien documentado ahora si ustedes no tienen como un perfil que quieres digo a veces uno como que dice bueno este modelo está muy bonito pero si sirve Amazon también te da como la documentación de donde vienen digamos las matemáticas del asunto y si tú les comes que esto sí o sea si tú les crees que eso funciona pues ya tú puedes implementarlo como con cierta certeza de que es un modelo que está como muy pensado y calibrado y es muy fácil de usar así se ve SageMaker para uno que no es programador y está escrito en Python está muy sencillo entonces ahí pueden ver son como unos cuadritos así vas llamando digamos ah realmente esto funciona con Docker por atrás a termos son los contenedores pero para ser como friend del usuario tú solo como que vas ahí como que poniendo comanditos muy sencillos y por acá abajo está en el tercer cuadrito así está ese es el deploy de Amazon le pones punto deploy a tu modelo y listo lo más interesante en lo personal para mí es como esta parte que está a la mitad justamente la presentación donde tú estás como tuneando los hiperparámetros del modelo que tiene un poco de ciencia pero también tiene un poco de arte si les ha tocado calibrar modelos checando o tuneando parámetros es de repente un poco artístico el trabajo pero ya que les queda su modelo y ya que lo validan con un punto deploy y listo el modelo ya está listo para que alguien lo use y lo prediga y tú lo puedes estar reentrenando como tú quieras y lo que está súper bueno de esto es que tú ya puedes digamos pensar en Machine Learning como algo como súper acelerado que Amazon te puede empezar a dar o te puede empezar siquiera a ajustear al menos y está buenísimo y tú vas pensando este modelo lo entrené una vez y quiero que esté siendo consumido un millón de veces por un intervalo de tiempo muy chiquitito o quiero meterle por al lado una rutina de entrenamiento que esté calibrando el modelo y cambiándolo si hay una mejor forma de hacer la predicción etcétera todo eso te lo da SageMaker nosotros hicimos una prueba del concepto con esto y nos funcionó bastante bien y no les puedo platicar por qué True Phone quiere hacer un motor de recomendación pero es un buen motor de recomendación y funcionó como una muy buena prueba fue muy sencillo la prueba nos tomó de hacer aproximadamente unos 3-4 días hábiles de estar ahí como leyendo la documentación entendiendo el modelo matemático etcétera a decir ¿sabes qué? con la información como está jala y si aumentamos por aquí y aumentamos por acá esto sigue funcionando cada vez mejor y esto es muy bueno porque puedes justamente hacer como pruebas de alguna idea un poco lo que tengas tú como así las ecuaciones en tu cabeza pasarlo a un producto que todo el mundo pueda ver y consumir y decir basta está bien o te pueden dar un poco de feedback al respecto esto lo platicaba ayer de hecho con Daniel o sea realmente cómo funciona esto y yo le decía a Daniel que a mí realmente mi primera pregunta cuando tenemos un modelo de machine learning o un modelo predictivo que no sea determinístico no es qué tan bien hace predicciones el modelo sino es cuando la predicción es mala qué tan mala puede ser esa es una preocupación que siempre tenemos que tener en la cabeza porque cuando el modelo no es determinístico tú estás de cierta forma aceptando estás haciendo la paz mental con que las cosas pueden ir mal te interesa saber qué tan mal pueden ir porque si las cosas se pueden ir completamente de control entonces mejor ni siquiera te conviene esa idea seguramente resulta que SageMaker te da como respuesta a preguntas muy interesantes como por ejemplo si da una buena predicción a este modelo están bien las matemáticas detrás del modelo este modelo se puede entrar completamente bien y de forma correcta con alguna aplicación que tengas tú este modelo corre rápido este modelo qué tan mal le puede ir qué tanto puede fallar es eficiente en cuestiones de costo puede escalar rápidamente y está bien documentado para que llegue otra persona y diga oye estas matemáticas tienen sentido o no tienen sentido y a mí lo que me gusta mucho es que Amazon está muy bien documentada la parte de SageMaker y te da referencias bibliográficas a los papers que están como respaldando matemáticamente los modelos entonces son un poco paranoicos pueden un fin de semana hacer como las cuentas en su casa hacen los teoremas y decir esto sí funciona y ya luego se van con SageMaker y lo implementan sin miedo a que eso vaya a tronar entonces tú puedes darte cuenta que las matemáticas tienen sentido tú puedes saber cómo es tu espacio de errores y saber si te gusta y puedes vivir con él y pues tienes como papers tienes blogs tienes casos de estudio de gente que lo ha utilizado entonces como que hay una comunidad por ahí utilizando ese tipo de servicios que le está gustando bastante y que está funcionando y Amazon hacia mí que no soy una persona muy tecnológica me gusta porque se hace cargo de todo lo demás el modelo es una predicción Amazon te dice tal cual te genera una especie de una distribución de probabilidad de cómo son las cosas y ya que te da esa distribución armada te dice cómo fue la inferencia en cuanto a la probabilidad entonces tú puedes hasta ponerle ahí como cierto margen de aceptación o si es una predicción de este tipo con esa probabilidad si la quiero o no la quiero etcétera Amazon te da la bibliografía lo cual es súper buenísimo Scikit Learn también lo hace pero de repente no utilizan tanto como lo hace SageMaker o tienen modelos o algoritmos un poquito viejitos que no creo que sea viejo es malo pero puede que sea un poco más rápida para esto es muy easy es muy sencillo y es muy flexible para poder integrarse de muchas formas de hecho hay tutoriales ahí mismo en Amazon para que esto se integre como un API Gateway o que lo integres en cosas que van a estar siendo consumidas por muchísimas cosas por muchísimos lados por muchísimo tiempo y a lo mejor el modelo se entra una vez y ya se queda ahí en producción y luego pones otro puede ir tan rápido como tú quieras puede ser tan escalable como tú quieras y pagas el costo de que sea de esa forma y este la documentación está decente tampoco es como la cosa mejor documentada pero lo hace mejor que otras herramientas como Scikit Learn que es como un buen benchmark para ese tipo de cosillas y pues cuánto realmente cuesta Amazon tiene como flexibilidades tiene programas de startup que te dan como ciertos créditos gratuitos y en caso de que ustedes sean independientes Amazon te da un free tip de todas las herramientas incluyendo SageMaker y las que te da están bastante decentes algo que tengas como petas de información puedes hacer como ya como cosas muy sencillas y no te cuestan ni un centavo de dólar porque si bueno si agarras como la configuración que está en el free tier de Amazon a mi a la persona me ha gustado un montón utilizar Amazon porque me ha ayudado como hacer pruebas de concepto y ideas que de repente tenemos un poco así como en un peloteo de ideas se pueden implementar rápidamente y pues le generas como más valor cada vez a tus aplicaciones y a tus productos de datos y en general al negocio y se pone bastante interesante esto eso fue un caso de éxito se pueden hacer mis casos con SageMaker hay también otras más soluciones hay más servicios que también tienen están muy enfocados a ciencia de datos hacer como las cosas técnicas sencillas para que uno se concentre en las partes como más complejas y pues se los recomendamos bastante nos ha sido bastante bien y de mi parte sería todo si alguien tenga alguna duda algún comentario 2 3 1 ARÁ singers 6 6 9 9 10 10 Gracias.